... Muy buenas tardes, bienvenidos a La Línea Roja, son las 2 y 3 de la tarde, estamos en directo en Información TV, hoy como os dije ayer tenemos un programa un tanto especial, durará hora y media y la primera media hora se la dedicaremos a una entrevista a Miguel Ángel Pavón, el vicealcalde de Alicante. Muy buenas tardes, bienvenido. Hola, buenas tardes. En primer lugar vamos a empezar por una pregunta suave, un año y 4 meses, ¿es como te esperabas? Bueno, yo creo que se están haciendo cosas importantes para la ciudad, todos quisiéramos que las cosas mejoraran más rápido, pero yo creo que podemos hacer un balance de gestión después de estos 16 meses razonablemente optimista, quiere decir, se han revertido muchas políticas que el Partido Popular había puesto en marcha durante 20 años, políticas a nuestro modo de ver antisociales, regresivas, además manchadas por la presunta corrupción urbanística de las piezas del caso Brugal, ya no se habla en Alicante de corrupción y se habla de los temas que yo creo que interesan a la ciudad y a la ciudadanía, se habla del plan general, del catálogo de protecciones, de que IKEA pueda llegar pero libre de cualquier sospecha de corrupción y bueno, yo creo que finalmente vamos a conseguir todos esos objetivos que nos hemos marcado en el pacto de gobierno. ¿De qué sirvió el debate de la semana pasada? Bueno, pues un debate sobre el estado de la ciudad. ¿Sin intervención del alcalde? A mí me hubiera gustado que hubiera intervenido Gabriel Echavarri, de todos modos es decisión del alcalde, el intervenir o no, porque él es el que rige un poco los tiempos y las intervenciones del pleno. Realmente pensábamos que iba a intervenir, bueno, él ha dado sus explicaciones de por qué no quiso intervenir, si intervinimos tanto yo como mi compañero Nacho Bellido, bueno, defendiendo las políticas del equipo de gobierno, bueno, bueno, frente a una oposición, Partido Popular y Ciudadanos, pues que se retrató como, bueno, pues estrategas de la mentira, porque no dejaron de mentir una y otra vez y bueno, yo se lo recriminé, ¿no? Ustedes mienten como bellacos, porque bueno, tiene una visión absolutamente negativa de la ciudad, que todo está mal y en absoluto eso es así. Vamos a ver cómo fuese ese momento, cómo despedía el alcalde la sesión y no decía nada, y por cierto, fijaos en la actitud de Miguel Ángel Pavón, del vicealcalde, que le cuesta unos segundos reaccionar, lo vemos. Muchísimas gracias, señor Barcala, por nada, finalizado, grandes intervenciones, se levanta la sesión. La Junta de Portavoces creo que sí que se acordó que intervendría. Sí, sí, tendría una intervención inicial de 15 minutos, igual que la de los grupos políticos, y luego una final también de 10 minutos como el resto de grupos, pero bueno, finalmente es potestad del alcalde decidir si interviene o no, pero vamos, sí, en principio iba a intervenir y yo estaba convencido de que lo haría, aunque fuera al final del pleno. Hoy escribía, me voy a levantar un segundo, escribía Jorge Fauró, el subdirector del periódico Información, decía, Elche culminará la segunda de las dos sesiones sobre el estado de la ciudad de Elche, claro. En Elche sí ha tomado la palabra su alcalde y ha anunciado que cerrará hoy los turnos de intervenciones, y con ello no está ejerciendo ningún mérito el edil ilicitano, solo se está ganando el sueldo. No sé si tú opinas lo mismo que Jorge Fauró, y si te convencen los motivos que ha dado el alcalde para no explicar hacia dónde va la ciudad. O sea, el alcalde de Alecán no explica hacia dónde va la ciudad. Yo insisto, a mí me hubiera gustado que hubiera intervenido, finalmente no fue así, él ha dado una serie de explicaciones, creo que le toca a él dar esas explicaciones, y yo me reitero, en fin, me gustaría que hubiera intervenido, a mí me sorprendió, como a mi compañero Nacho Bellido que no interviniera, en un debate sobre el estado de la ciudad en el que evidentemente el alcalde debe tener un protagonismo importante. Pero bueno, en fin, habrá más debate sobre el estado de la ciudad. En los que esperemos que intervenga, ¿no? Yo creo que sí, que intervendrá, confío en que intervenga, y no solamente el alcalde, sino también que pueda participar la ciudadanía, tanto organizada como no organizada. No nos ha dado tiempo en este debate de poder articular de qué forma se podía llevar a cabo esa participación. Pedí disculpas por ello en el Pleno, por el hecho de que no pudieran intervenir los colectivos, los ciudadanos, pero nos hemos comprometido a que el siguiente debate, que será el año que viene por estas fechas, pues, bueno, pueda haber una participación social en este debate, ¿no? Y de algún modo enriquecerlo, ¿no? Frente a un debate que, bueno, pues, que quizás queda un poco pobre si solamente intervenimos los grupos políticos municipales. Ahora hablaremos de la gestión. Antes se ha hablado mucho en este año y cuatro meses de la relación alcalde-vicealcalde. Momento de desmentirlo o de confirmarlo. ¿Cuál es la relación de Miguel Ángel Pavón, vicealcalde, con el alcalde de Alicante, con Gabriel Echavarri? Bueno, pues, yo creo que es una relación correcta, bueno, pues, que pasa como todas las relaciones, sus altibajos, y yo creo que estamos en un momento de retomar, bueno, pues, una relación más fluida, más intensa, a la hora de, bueno, pues, definir los objetivos políticos del equipo de gobierno de aquí al final de la legislatura, porque nuestra voluntad, desde luego, es continuar hasta el final de la legislatura con este gobierno plural, que está implementando las políticas del cambio en la ciudad, bueno, con unos tiempos que al final son los que son, pero entendemos que se están produciendo cambios relevantes en la ciudad. ¿Te sientes apoyado por el alcalde después de tras el incidente del puerto, la municipalización, te contratas, Ikea? Bueno, pues, es cierto que en algunos temas, pues, no tenemos opiniones coincidentes al 100%, pero, bueno, en relación al tema del puerto, pues, yo sí que puedo decir que él vino en persona a interesarse por, en fin, por lo que había pasado después de ese consejo de administración, en donde, bueno, ante una concentración que había de trabajadores, pues, yo salí junto al alcalde y el portavoz del equipo de gobierno un poco a explicar cuál era la posición municipal, lamentablemente no se me dejó intervenir y algunas de las personas que estaban ahí, pues, pues, me agredieron. Él vino a interesarse por qué había pasado, porque realmente no había visto lo que había pasado y me trasladó su apoyo, que luego no lo hiciera público, pues, yo ahí no entro, pero él sí, en privado, sí que me trasladó su apoyo y que ese tipo de, en fin, de comportamientos, pues, no son tolerables, independientemente de lo que cada uno podamos pensar, ¿no? Yo, bueno, pienso que, en fin, soy un equipo, perdón, un miembro más del equipo de gobierno y que, bueno, todos formamos equipo y que, pues, yo me siento, en cierta medida, respaldado por el alcalde. No, a lo mejor, todo lo que yo quisiera en determinados temas, pero, bueno, entiendo que somos un equipo y que, bueno, pues, debemos un poco asumir una labor de gobierno de forma colectiva. ¿Qué te parece que Juan Fran Escudero le haya dicho al alcalde, deja a tus socios de gobierno y vente con nosotros? Bueno, son los intentos de la derecha de esta ciudad por desestabilizar a este equipo de gobierno. Entra dentro de, bueno, de la lógica, de la labor de un grupo de la oposición al que no le gusta nada las políticas que estamos haciendo y les gustaría que la política que se practicara fuera más afín a sus planteamientos de derecha neoliberal. Nosotros, desde luego, no vamos a permitir que eso ocurra y no entendemos muy bien a qué se refiere con dar estabilidad porque, bueno, Ciudadanos tiene cinco concejales, lo mismo que nosotros, que Guanyar, y muy difícilmente Compromís aceptaría estar en un gobierno con Ciudadanos, con lo cual, si ahora mismo somos 14 concejales en el equipo de gobierno, pues pasaríamos de 14 a 11, ¿no? No sé qué estabilidad es esa, porque, bueno, no creo que se quiera apoyar Ciudadanos, en los dos concejales transfugas, uno de su propio partido, otro proveniente de Guanyar, o en el PP, el Partido Popular. Yo creo que eso no tiene ningún recorrido y que realmente los miembros del actual equipo de gobierno pues estamos de algún modo, entre comillas, condenados a entendernos para llevar adelante las políticas que acordamos al principio de esta legislatura en un pacto de gobierno que todos firmamos. Una última cuestión sobre este asunto. En menos de dos años, dos transfugas y los dos de los partidos nuevos. ¿Qué lectura haces? Bueno, pues que a veces el crecimiento rápido, ¿no?, pues genera situaciones de este tipo, ¿no? Porque, bueno, hombre, yo no soy de un partido nuevo, quiero decir, yo provengo de Esquerra Unida, pero sí que, bueno, Esquerra Unida aportó lo mejor que tenía a ese proyecto de confluencia político y social que es Guanyar Alacán, en donde, bueno, pues hay gente de Esquerra Unida, gente de Podemos, gente que no tiene afiliación política, gente, pues, de la ciudadanía a pie de calle. Entonces, bueno, pues a veces se te cuelan personas pues que deberíamos, de algún modo, haber impedido que estuvieran ahí. Pero, bueno, asumimos lo que ha pasado. Nosotros expulsamos a Nerea Belmonte del grupo municipal en su momento, ante comportamientos que entendemos que se salen del código ético de Guanyar Alacán, y Podemos también la ha expulsado, ¿no? Lamentablemente, por su culpa, el equipo de gobierno no tiene mayoría ahora mismo. Y ella debería dimitir si tuviera un poquito de decencia, ¿no? Pero, bueno, nada, se niega a dimitir, mantiene su acta de una forma un tanto incomprensible, se junta a la derecha de PP Ciudadanos en muchos asuntos importantes para la ciudad. Yo creo que esta persona está cada vez más sola, pero, lamentablemente, parece que lo único que quiere hacer es dañar a la ciudad y a este equipo de gobierno. Me parece que no tiene otro objetivo político. Si dimitiera, pues, bueno, pues este equipo de gobierno recuperaría su mayoría y recuperaría un poco el resultado que los ciudadanos quisieron votando, porque la gente vota formaciones políticas, ¿no? Vota personas concretas, evidentemente, al final hay personas concretas, ¿no? Y, bueno, muchos nos tememos que esta persona, pues, siga queriendo estar ahí, pues, dañando a la ciudad, dañando al proyecto de gobierno plural que tenemos para esta ciudad, y, bueno, nos aboca a llegar a entendimiento con otras formaciones políticas, por ejemplo, con Ciudadanos, pues, tendremos que hablar con Ciudadanos para el tema del presupuesto, porque, claro, no tenemos mayoría y, bueno, pues, el comportamiento, a mi modo de ver, indecente desde el punto de vista político de Nerea del Monte, pues, nos aboca a tener que hablar con otras formaciones. Ahora sí, gestión, plan general, ¿qué se ha avanzado en este año y cuatro meses? Bueno, pues, se ha avanzado en un documento tan importante como el catálogo de protecciones de Alicante, que se sometió a información pública, estuvo hasta mediados de septiembre. Entendemos que es un paso de gigante en la protección del patrimonio de la ciudad, porque uno de los puntales del nuevo plan general, que aparecen, además, reflejados en el pacto de gobierno, es la protección del patrimonio de la ciudad, el patrimonio natural, cultural, paisajístico. Hemos tenido que llevar adelante ese documento al margen del resto del plan general, porque, si no, decaía la suspensión de licencias que el Partido Popular aprobó cuando todavía gobernaba, para evitar que cientos de edificios de la ciudad quedaran desprotegidos, al desistirse de la revisión del plan general, que está bajo sospecha de corrupción urbanística. Había un montón de edificios que el catálogo de bienes y espacios protegidos de esa revisión del plan general protegía, pero que no tenía ninguna otra figura de protección. Entonces, se decidió suspender licencias a la espera de que se tramitara un catálogo de protecciones, que es lo que hemos hecho en el primer año de legislatura. Sacamos información pública del catálogo de protecciones, porque, si no, hubiera decaído esa suspensión de licencias y edificios que tienen valores protegibles, ahora mismo podrían estar demolidos. Además del patrimonio cultural, se protege el patrimonio natural, espacios de interés natural de la ciudad, históricamente desprotegidos, que por fin tienen una protección a través de este catálogo, como el Saladar de Agua Amarga, como Zona Húmeda, la Serra de Foncalén, por citar una de las muchas sierras que tenemos en nuestro término municipal. También se propone proteger lo que queda de la antigua huerta de Alicante, en la condomina, más de dos millones de metros cuadrados que se querían destinar, en vez de mantener el entorno de las torres de la huerta, que son bienes de interés cultural, levantar unas torres muy diferentes, de muchísimas plantas, descontextualizando esas torres, lo que ha pasado en otras zonas de la playa de San Juan, y queremos que esos espacios, que son singulares de la ciudad, y que pueden constituir un recurso turístico de primer orden, se protejan. Hemos sacado, recientemente, a información pública, el estudio de paisaje de ese catálogo de protecciones, donde ya, de algún modo, se están prefigurando algunas cuestiones que van a recogerse en el nuevo plan general. Y estamos ya viendo, una vez que hemos creado la oficina del plan general, que se creó en agosto, hace muy poquito tiempo, por todas las reestructuraciones de personal que hemos tenido que abordar, que han sido complicadas, el llevarlas a cabo, finalmente ya están llevadas a cabo, y estamos ahora con el arquitecto que dirige la oficina del plan general, viendo de qué manera encaminamos ya lo que es propiamente el plan en su globalidad, y lo primero que tenemos que hacer es elaborar un diagnóstico, un diagnóstico actualizado, porque los diagnósticos, las memorias informativas de los anteriores planes ya no valen, son de los finales de los 90, principios de la década del año del 2000, no valen, están obsoletos, y claro, hay un montón de documentación en la que se gastó más de un millón de euros, por cierto, por los anteriores equipos de gobierno, un millón trescientos mil euros, que ese dinero se ha tirado a la basura, tenemos que empezar prácticamente de cero. Perdona que vuelva a Echavarri, porque es el alcalde de la ciudad, le habéis dicho que sí que habéis avanzado en el plan general, porque dijo el 9 de octubre, hace nada, que en 16 meses no se había avanzado nada. Bueno, quizás porque no termina el alcalde de encajar lo que es el catálogo de protecciones en lo que es el plan general, pero es un documento del plan general, el catálogo de protecciones, y nos hemos dedicado mucho a ese catálogo, los técnicos municipales han estado trabajando muchos meses, sin externalizar nada, ahorrándonos un dinero que el anterior equipo de gobierno dilapidaba, contratando a determinados equipos redactores, cuyo máximo responsable, por cierto, sigue estando imputado, investigado ahora en la pieza del caso Brugal del presunto tamaño del plan general, junto a los exalcaldes, al Peri y Castedo, nosotros hemos recurrido a los técnicos municipales, técnicos con mucha solvencia, además recuperando a técnicos que fueron castigados en anteriores mandatos, fueron relegados a áreas no importantes de urbanismo, y hemos recuperado a esos profesionales que conocen en profundidad la ciudad y su planeamiento para que ese plan general vaya adelante. ¿Está colapsado urbanismo? No, en absoluto, eso es una leyenda urbana, nunca mejor dicho. Vamos a ver, la Concejalía de Urbanismo funciona, o sea, algo colapsado no funciona en absoluto, o sea, no tramita absolutamente nada, yo puedo decir, en fin, que para, en fin, dar una cifra, que he firmado ya más de 8.400 decretos, en lo que llevamos de legislativa, 8.400 decretos, que se dice pronto, detrás de los cuales hay un trabajo importante de los técnicos municipales, en absoluto, urbanismo está paralizado, urbanismo funciona, es cierto que tenemos falta de personal, y estamos trabajando para solventar esa falta de personal, porque, por ejemplo, en licencias, pues en 2011 había 43 personas, al principio de esta legislatura, 18, evidentemente, esto se nota, cuando la actividad de la construcción está repuntando, porque esos 43 profesionales se fueron reduciendo, reduciendo, parotinamente, a la par que decaía la actividad de la construcción, como consecuencia del pinchazo de la burbuja inmobiliaria, y, bueno, pues, más o menos como que se adaptaba la plantilla al pinchazo de la burbuja inmobiliaria, pero ahora está repuntando, y, claro, tenemos las mismas personas que al final de la legislatura, y necesitamos más profesionales, pese a eso, se están sacando adelante licencias que algunas, algunos expedientes databan de 2001, de 2001, y son las personas que ahora mismo están al frente de la concejalía, las que están rescatando expedientes, y poco a poco ir reduciendo, bueno, pues, un importante volumen de expedientes, que están un poco ahí a la espera de informarse y resolverse, y, por ejemplo, poder dar cifras positivas en materia económica, ligadas al urbanismo de la ciudad, y son indicadores objetivos que están en la página web del ayuntamiento, por ejemplo, la contribución del urbanismo a los ingresos de la ciudad, ha subido en 8 millones de euros de 2014 a 2015, en donde ya hemos gobernado en 2015, o, por ejemplo, la recaudación del impuesto de construcciones, instalaciones y obras, prácticamente se ha duplicado de 2014 a 2015, de 1,1 millones de euros en recaudación neta, a 1,9 millones, entonces, vamos a ver, vamos a situar las cosas en su justa medida, si es cierto que hay una demora, porque en principio, en dos meses hay que resolver las licencias, pero esto no se conseguía, ni con el PP, ni con nosotros ahora, ¿vale? Y estamos intentando, bueno, pues, agilizar la tramitación de esos expedientes, de hecho, mañana mismo, nos volvemos a reunir con Provía, la patronal de las grandes promotoras de la construcción, ya tuvimos un encuentro hace un mes, pues, para poner en marcha medidas que contribuyan a la agilización de esas licencias, que están vinculadas, evidentemente, a un sector importante de la actividad económica de la ciudad. ¿Se puede contratar? A ver, ¿por el plan de ajuste? Sí, se puede contratar, hay una cosa que se llama tasa de reposición, que nos permitiría cubrir al menos el 50% de las plazas, pues, que quedan vacantes, por jubilaciones u otras causas. ¿Y por qué no se contrata? Nosotros lo hemos pedido reiteradamente a recursos humanos, hasta el momento, pues, no se nos ha hecho demasiado caso, pero nosotros insistimos, insistiremos, incluso iremos a hablar con el interventor, para que, bueno, pues, realmente se pueda solventar esa falta de personal, y también, otra vía para solventar esa falta de personal, es trasladar a técnicos, a funcionarios, que están en otras concejalías, a la concejalía de urbanismo, porque, algunos es imposible, como arquitectos superiores, porque solamente están en urbanismo, y ahí ha habido dos jubilaciones ya, por lo menos nos podrían poner uno, y aparejadores, ingenieros técnicos de obras públicas, yo quiero ser optimista, y pienso que esto se va a solucionar, al menos a medio plazo. El alcalde ha dado otra opción, y es que los técnicos hagan horas extra. Ya, pero nosotros hemos hablado con los funcionarios, y nos han dicho que no, que ya tienen bastante carga de trabajo, con situaciones casi de estrés, en algunos casos. Sigo sin entender por qué no se contrata entonces, o sea, si se puede, y no se hace, y decimos urbanismo, no está colapsado, pero no se puede llegar a todo lo que se debería, porque no se contrata, si se puede. Nosotros entendemos que sí se puede, al menos esa tasa de reposición al 50%, que lo permite el plan de ajuste, pero evidentemente, al final es una concejalía, que es la de recursos humanos, la que pone en marcha todos esos procesos. Del Partido Socialista. Sí, sí, y yo, de todos modos, espero que se sea más receptivo, desde recursos humanos, a las demandas que estamos planteando, y luego que tampoco, pues no nos quiten personal, porque es que a veces nos han quitado personal, sin siquiera consultarnos, si ese personal se podía ir, a otras concejalías, entonces, bueno, yo espero que todas estas disfunciones se corrijan, se corrijan, y bueno, pues todos apostemos, porque el urbanismo sea un área clave en la ciudad, como otras áreas que deben ser claves, pues por ejemplo, como acción social, comercio, coordinación de proyectos. Un mal pensado podría creer que no, que nos dan más técnicos los del PSOE, para que se critique la concejalía de urbanismo, un mal pensado, no lo sé, sí, se podría pensar eso, yo prefiero pensar, que, bueno, pues son disfunciones, que no tenemos una buena coordinación, y que son disfunciones que tenemos que resolver, y que debemos resolver por el bien de la ciudad. ¿Crees que IKEA llegue a la ciudad? Sí, vamos, yo creo que ningún grupo político municipal cuestiona eso, hay un lema, IKEA sí, macrocentro no, que asumieron todos los grupos municipales, al final de la anterior legislatura, y que entiendo que todos los grupos actuales, también asumen, IKEA sí, macrocentro no. ¿El de la base? En Rabasa podría plantearse que hubiera una tienda de IKEA, siempre dentro de lo que es el nuevo plan general, yo no tengo ningún problema, en que eso pueda estudiarse, la posibilidad de que el nuevo plan general, pues delimite un suelo de carácter terciario, en donde pudiera tener cabida una tienda de IKEA, siempre eso sí salvaguardando la protección de elementos de interés ambiental que hay en ese entorno, como son las lagunas de Rabasa, el catálogo de protecciones, protege, propone proteger un ámbito en torno a las lagunas, pero no protege todo lo que es el ámbito del antiguo plan Rabasa, y hay unos terrenos entre lo que sería esa zona protegible y la avenida de la universidad, que pueden recalificarse, pero entiendo que el instrumento adecuado es el plan general, ya se intentó en el pasado definir la ordenación de ese ámbito al margen del plan general, intentos que han fracasado todos, el plan Rabasa primero, luego la actuación territorial estratégica de Alicante Avanza, todo eso ha fracasado, entonces en el pacto del gobierno se habla de que esa zona de Rabasa se defina a través del nuevo plan general, ya lo estamos haciendo a través del catálogo de protecciones, y bueno, faltaría otra parte de ese ámbito que puede definirse a través del plan general, y no creemos falsas expectativas en cuanto a que otras figuras de planeamiento serían más rápidas, porque estamos hablando de un suelo no urbanizable, y convertir ese suelo en urbanizable tiene unos trámites, y lleva tiempo, y posiblemente casi el mismo tiempo que un nuevo plan general estructural. Parece que la intención de que hay es reducir en 40.000 metros cuadrados la superficie comercial en Rabasa, ¿estáis de acuerdo con eso? Eso se puede estudiar, se puede ver, y claro, entraríamos también con otro acondicionante, que es que el pequeño comercio, el pequeño y mediano comercio de la ciudad, de algún modo lo ve asumible, esa parte de la frase, que así macrocentro no, pues macrocentro no, la parte de macrocentro no, tiene mucho que ver con las demandas del pequeño y mediano comercio, entonces, bueno, si hay un consenso en ese sentido, yo no tengo ningún problema, igual que también hay que estudiar el tema del tráfico, de la movilidad, cómo se estructura la llegada de las personas que vayan a consumir en esa zona comercial, sin crear problemas, pues en la A70, en la avenida de la universidad, todo eso, pues tiene que estudiarse, como que también tiene que verse, que esta operación no beneficie, pues al señor Enrique Ortiz, el presunto amañador del plan general, y autoconceso financiador ilegal del Partido Popular, quiero decir, hay que desligar la llegada de aquí a la ciudad, de cualquier sospecha de presunta corrupción. Me estoy quedando sin tiempo y me quedan dos temas, así que muy breve, veladores, alguna vez he escuchado, Miguel Ángel Pavón quiere quitar los veladores, ¿qué hay de cierto en eso? Porque lo he escuchado así veces, yo no he quitado ningún velador, es lo que llevo gobernando, es cierto que en algún caso se ha reducido el número de mesas, a través de los planes de ordenación de veladores, probablemente se reduzca el número de mesas y sillas de algunos negocios, pero en ningún caso se va a eliminar ningún velador, esto que quede claro, yo creo que aquí hay otra leyenda urbana, de que yo voy a eliminar los veladores de las calles de la ciudad, no, lo que queremos hacer es racionalizar la ocupación con veladores, de determinados espacios públicos, que realmente están saturados de veladores, impidiendo la accesibilidad de las personas, en algunos casos, en algunos momentos del día, generando problemas de ruido importantes, el Partido Popular no pensaba en los vecinos, y nosotros pensamos en los vecinos, también pensamos en los locales de hostelería, que forman parte evidentemente de la economía de la ciudad, pero tenemos que llegar a un equilibrio, igual que con el tema de los graneles, tenemos que llegar a un equilibrio, yo no quiero que esa actividad deje de desarrollarse en el puerto, ni tengo voluntad de paralizarla, pero entendemos que tiene que compatibilizarse esa actividad, con el legítimo derecho de los vecinos, a una calidad de vida aceptable. Eso te iba a preguntar, en cuanto a los graneles, ¿hay informes que digan que esa actividad es perjudicial para la salud? Bueno, lo que hay, y esto es un hecho, es que esa actividad no tiene ningún tipo de instrumento de intervención ambiental, o sea, no tiene licencia ambiental, no tiene autorización de emisiones a la atmósfera, no tiene ningún permiso, desde el punto de vista de la legislación ambiental, que son exigibles, entonces, en el marco de esos procedimientos, uno es autonómico y otro es municipal, en el marco de esos procedimientos, se tendrán que arbitrar las medidas correctoras que correspondan para garantizar, bueno, pues que no se provoca una contaminación que genere perjuicios a la población que hay en el entorno, y esto es algo a lo que nos obliga la ley, es que no se puede desarrollar una actividad sin licencia, ni en esta ciudad, ni en ninguna, el problema es que se está desarrollando, nosotros somos sensibles a que es una actividad de la que dependen, pues una serie de puestos de trabajo, pero lo que no puede ser, es que sigamos 20 años más, con una actividad sin licencia, en esta ciudad, tiene que haber una licencia, y ya en anteriores equipos de gobierno, se tomaron medidas, empezaron a tomar medidas, lo que pasa es que no acabaron en nada, o sea, la señora Castedo, tramitó varias licencias ambientales, a las empresas estibadoras, pero eso se archivó, sin saber muy bien por qué, y estoy hablando del año 2008-2009, nosotros, desde luego, no vamos a mirar hacia otro lado en este tema, y hemos exigido a quien consideramos que es el titular de la actividad, que solicite licencia, entendemos que es la autoridad portuaria, ¿por qué? porque ha sido la autoridad portuaria la que ha pedido a la Consellería de Medio Ambiente, la autorización de emisiones a la almuerza, quien pide esa autorización, siempre, es el titular de la actividad, a día de hoy, es la autoridad portuaria, la autoridad portuaria no está de acuerdo, con que sea, con esa identificación, con el titular de la actividad, bueno, pues hay aquí un proceso, un procedimiento, que seguramente acabará en los tribunales, pero al menos hemos conseguido activar el procedimiento de obtención de licencia, y que finalmente se aclare quién es el titular. Y última cuestión que me parece importante, la limpieza, si ha mejorado el servicio de limpieza, ¿qué se puede hacer con la contrata? porque en verano hemos visto ratas de un tamaño considerable. Bueno, a ver, ratas ha habido siempre en Alicante, las hay y las habrá, ¿vale? Y ha sido en un caso muy concreto, de un edificio que está en un entorno determinado, en el casco antiguo. Pero no podemos dar normalidad, que las ratas campen a sus anchas por la ciudad. Vamos a ver, las ratas existen, están en el alcantarillado de la ciudad, quiero decir, evidentemente hay que luchar contra las plagas, y se lucha contra ellas. En un momento dado, pues puede haber una situación puntual, que hemos atajado, y creo que ese problema se ha acabado, pero yo quisiera referirme a un dato concreto, que tiene que ver con las quejas que recibe la Intraestructura. en materia de limpieza. Y en 2015, en el verano de 2015, fueron cerca de mil, y en el verano de este año han sido 700. No sé, es un dato, luego cada uno lo interprete como considere. A ver, aquí partimos de una situación de desventaja, en cuanto a que hay un pliego que no nos gusta, que no es precisamente beneficioso para los intereses generales de la ciudad, más bien lesivo, y beneficioso para la empresa, sí, no, y a ver, hicimos un plan de choque, ¿vale?, en su momento, y se ha reorganizado el servicio de limpieza, dentro de las restricciones que impone ese pliego, y yo creo que el trabajo que ha desarrollado mi compañero, Víctor Domínguez, está dando sus frutos, y es incluso reconocido por distintas asociaciones de vecinos. Lo que pasa es que, claro, es imposible evitar que puntualmente, pues se dé una situación concreta, que genere, pues que haya ratas en un punto determinado. En cuanto tuvimos constancia de ello, pues se tomaron las medidas correspondientes, por parte de distintas concejalías, no solamente medio ambiente, también sanidad, y yo creo que el problema se ha atajado, y que se está mejorando la limpieza en la ciudad, que por supuesto no es suficiente. ¿Hasta cuándo está vigente esta contrata? Hasta 2021, ocho años, desde 2013. Queda un rato todavía. Esto el PP lo dejó bastante blindado, atado y bien atado, y estamos condenados a seguir trabajando en el marco de esa contrata. Aún así, estamos, en fin, implementando medidas que mejoren el servicio, dentro de ese corse, que hemos heredado, nos guste o no nos guste. Miguel Ángel Pavón, vicealcalde de Alicante, muchísimas gracias por haber venido. Nada, muchas gracias a vosotros. Volvemos, dos minutitos, y estamos de vuelta con Israel Cortés del Partido Popular, Dani Simón de Guañar Alacán, y Janet Giraldo de Ciudadanos. Hasta ahora. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!